La nieve pinta en la montaña, hoy no hay huellas que seguir Y la soledad un reino, y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que en mí salió Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Y así, me quedo aquí Libre soy, libre soy Mío es parte también de mí, mirando a la distancia Pequeño todo es, y los miedos que me ataba Muy lejos los dejé Lejanía me haces bien, ya puedo respirar No sé, a todo renuncie, pero al fin me siento en paz Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Firme así, me quedo aquí Libre soy, libre soy, el frío es parte también de mí Fuerte, fría, escogí esta vida No me sigas, atrás está el pasado Miedo, nieve lo cubrió Libre soy, libre soy Libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Firme así, me quedo aquí Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy, el frío es parte también de mí Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy